Música Es la gracia de los unus, palmarcamos juntos Música Es la gracia de los unus, palmarcamos juntos Chacas alegres, chinas hermosas, satanás y lucifer Música Música Es la gracia de los unus, palmarcamos juntos Música Chacas alegres, chinas hermosas, satanás y lucifer Música 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 Es la gran pieza de los urus, palmarca montoncos Ya te sabéis que en China sermosa, Satanás y Lucifer Líndas y abresas, oso elegante y el combo de los Andes Es la gran pieza de los urus, palmarca montoncos Ya te sabéis que en China sermosa, Satanás y Lucifer Líndas y abresas, oso elegante y el combo de los Andes En este carnaval, con fe y gran devoción Llegaremos de rodillas, mamita de sojabón En este carnaval, con fe y gran devoción Llegaremos de rodillas, mamita de sojabón Para la mamita de sojabón Y sus patalaces Llegaremos de rodillas, mamita de sojabón Los urus, señor, los urus ¡Y sus patalaces! Los urus, señor, los urus Ay chicasú, baile mi vida, dame mi tierno corazón junto a la luz Ay chicasú, baile mi vida, dame mi tierno corazón junto a la luz No te olvides de este diablo, un sol celeste de tu corazón No te olvides de este diablo, un sol celeste de tu corazón Vida mía, recuerda este diablo, si el destino logra ser palantos Como Dios nos da aquí y me canto, volverás al año a tu lado Y sus tiempos celeste de tu corazón ¡Eres el miedo! ¡Eres el miedo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerza, diablo! ¡Ese conmigo! ¡Conmigo! Y daría cuenta este diablo Si el destino logra ser para tu luz Como Dios nos está aquí dejando Volverás al año a mi lado